De la mano del autor Jonathan Kevin Rodríguez llega esta increíble historia basada en hechos reales, Harry pobre y la piedra de crack. ¡Compren el libro, culos! ¡Tiene violencia, drogas y hechos inexplicables! ¡Es como la Biblia, pero con groserías! ¡La neta está más vergas que el que escribió el pendejo ese que juega Minecraft o el de los vampiros puñales! ¡Y la neta, prefiero estar vendiendo libros culeros que andar de rata asaltando peatones! ¡Neeh, la neta no! ¡Húmbese con los zapatos, pinche narrador! ¡No, espera!